Marica, usted es un latino y ha tenido una vida de mierda. Nos vemos en el show. Salga de esa vida de mierda. Gástese unos dolaretes, huevón, conmigo, huevón, para salir de esa rutina en la que está sumido, huevón. Ya, relajado, vamos a estar en Chicago, New York y Miami. Súper relajado. Allá nos vemos. ¡Pap! Les hago así, salen corriendo. Allá nos vemos. The One Piece Live Show Pero quiero que recibamos con un fuerte, pero muy fuerte aplauso al gran Luis Eduardo Arango. ¡Fuerte el aplauso! ¿Qué más? ¡Qué puntería tenerlo acá, huevón! Gracias, gracias, gracias. Otro aplauso, por favor, Oksandas. Un aplauso merecido. Yo siempre pido este tipo de aplausos para actores de peso como usted, actores ya de vieja data, actores ya que están de salida, por decirlo así. Y lo grave de la actuación colombiana es que ustedes no se pueden jubilar porque no comen, huevón, o sea, les toca hasta la muerte su última actuación en este país. Tal cual, hasta la muerte. Tal cual. Entonces, me da cagada porque uno quisiera hacerles una gran despedida, decir, listo, su último programa, pero no puede ser. No, ni modo. Les toca comer. No, no, no. Ojalá, ojalá hubiera un programa de despedida, ¿no? Sí, ya, se van, pero tenga su plata para de aquí a que se muera. Total. O por lo menos la caja, alguna mierda, de ataúd o alguna joda, pero... ¿Que le regalen algo? Algo, no sé, una tumba, una lápida. Yo se la regalo. No, pero, ojo. Pero no vuelve a hacer un programa. Si usted me está pidiendo esto, no lo quiero volver a ver en una entrevista y hacemos esto en honor a toda una vida. Yo necesito que esa lápida, la pidas, porque ya se puede pedir así, ¿no? Por encargo. Por rápido. Yo vi, yo vi el aviso en la 26, te lo juro que lo vi. Su lápida como lápida. Uy, bueno. Pero un crack. Crack, el de la vida. Ese es como el de, el de los plotter, que se llama Harry Plotter. Harry Plotter. Marica, es un manpilo, huevón. O, se pintan casas a domicilio. ¿Qué quiere? Que le lleve la casa al taller, marica. Claro, yo quiero pintar a domicilio. La gente no la cogió porque es otra edad, es otra edad. La cogió la de Miami, que es su generación. Hay que decir el loft. Sí, total. Se pinta el loft a domicilio, huevón. No, pero hay gente ya súper adulta. ¿Cómo va? Antes de empezar, acá empieza súper relajado. Échese atrás, tresco. Sí. Voy a quitar los tenis también. No, ni cagando. No, mentira, no, no, no. No me quita los tenis. ¿Cómo voy? ¿Cómo voy? Pues voy todavía, lo cual ya es una vaina muy barraca. Sí, en estas épocas. Sí. Estoy trabajando poco, pero sabroso. Estoy en una obra de teatro. ¿Está entrando mejor plata? No, no, no. Está entrando más poquita plata, pero entra. Ok. Como decían las señoras, desde que entre. Desde que entre. Sí, todo bien. Desde que entre vamos. Desde que entre, para las que sea. Ay, viejo que acorre, ¿verdad? Así que. Dije las señoras, no los tipos. Ah, no, perdón, yo me confundí. No, sí, de género. Es total. De género. Pero ella se fue de todas partes, ¿no? Sí, no. La señora que le decía, ¿dónde quiere que? No. ¿No? Sí. Va a meter donde nadie se lo ha metido antes. El tipo. La va a meter. Ah, es que es muy grosero. Pero no importa, este es, este es Javier. Sí. Por ahí va, por ahí va. Por ahí. Hágale y hasta el fondo. Hasta el fondo. Chelo, échelo completo. A mí te lo va a meter donde nadie se lo ha metido antes. Será en el bolso. Bueno, y seguimos con más cuentachistes de la edad. No, hermano, trabajando en eso, en Cabaret, en una obra que se llama Historias de la Salsa. Ok. Llevamos ya un año con eso. Sabroso. Viernes y sábados. Divertido, bacano. Rico. Con buena música. Bailarinas. Músicos. Todo un combo. Todo un combo. Muy chévere. Antes de empezar, Luise. Luise. ¿Qué se toma? ¿Qué quiere echar? ¿Qué quiero echar? ¿Pero qué? Pero este público ya está adaptadísimo. No, marica. Estos todos son los hijos de Diomedes. Sí, sí. Ya está ahí, güepucha. Es que no, que pericles. ¿Qué tal? Tenemos, tenemos. Sí. Macallan. O Ucanan. O Sid Edwards. ¿Qué quieres? No, no, no. Lo más ordinario que tengas. Espere, espere, miramos. Lo más ordinario en botella de Macallans. 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 ¿Qué más? Bien usted. Qué rico verlos. No los estoy viendo, pero qué rico verlos. Hay perro con perro. ¿Señor? Perro con perro. Perro con perro. No, 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 no seamos tan ordinarios tampoco. Esto ya es gasolina pura. Con esto prende uno una moto, una AKT. Y una vez se amarra uno a la perra. Sí, total. Esto a una AKT le dura un año prendida. Pues sí, y entonces, ¿en qué íbamos, hermano? Ah, trabajando en eso. Estoy en cabaret. No, no se preocupe por los tiempos muertos, que aquí la tomamos suave. Es que me da miedo lo de muertos. ¿Está tan cerca eso? Sí, ¿la siente muy cerca o qué? Este programa, pues, es evidente que ya con solo el inicio del Señor, pues, pasa a ser para mayores de edad, ¿no? Quienes están en sus casas. De una vez, para que sepan y no digan, es que me creo que eres muy nervioso. Mi niño viendo, pues, ¿quién le pone tan bien es que no? Sí, imagínate. Sí. No, y para que después digan, no, empezó como bien. Y de pronto se fue convirtiendo en esa vulgaridad. De una vez que empiece vulgar, qué cara. Sí, de una vez, sí. Ya sabemos de qué estamos hablando. Exacto, de una vez. Sí, qué gusta. Sin maricadas, sin huevonadas. Salud. Mi hijo. Salud. Cheers. ¿Cómo dice? Cheers. Ah, perdón. Dicen. Cheers. Me encanta la frenada. Cheers. 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 Con esos labios, los carnudos que tiene. Ay, puta. No, y lo buenos que me han salido, güey. Otra vez. Cheers. Mi puta, se me mueve todo. Ay, mi hermano. El ombligo está así. ¡Clic, clic, 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 clic! Este era. Oh. Agua panela. ¿Cómo coger un? ¿Qué hijo de puta? Sí, eso. ¿Cómo coger un tarrado de miel y usted echarle ahí? Agua panela, aguua panela. Agua panela, lo que llamaba. Agua panela. Miren cómo se votan. Miren cómo se votan. Ah. Por un puto whisky, güey. A ver. Agárralo. Mírenlo, mírenlo. Ay, por seguridad se lo dejo ahí. Miren eso. Yo sé que es medio whisky. Sí, no, no. Usted le pone un manimoto y dice. Puta. Estenas, estenas, la pobreza en este país es evidente. Es este para usted y a mí sí mándeme algo fino. Un macalá. Salud. Déjalo aquí, ¿no? Ok. Donde quiera. O lo quiera votar. No, pues úselo usted. A mí no me patrocina nadie. Entonces puede poner la marca. Yo puedo hablar más bien, lo que se me dé la gana. Porque este programa es mío. Qué buen programa. Qué delicia, ¿no? Usted dice, es una mierda esto. A otro le sabe una mierda el macalá. Una mierda el macalá. Pues sí. Sí. A mí no me sabe... A mierda. No, bien. A bien. Macalá. 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 Más macalá. Más macalá. Me parece más macalá que macalá. No, y con esos labios se le ve de verdad. No puedo evitarlo. ¿Cómo dices? La idea es que hay un show acá. Yo creo que ya... El momento de participar se cerró. Gracias. Se nos acaba esta mierda. ¿Cuánto tiempo estuvieron participando? No, diez minutitos. ¿Y diez minutitos? Como que uno le da voz al pueblo un rato y ya después los calla. Oiga, bueno, de Buenos Aires usted, ¿no? De Buenos Aires. Yo nací en Buenos Aires. Bien, ¿por qué se vino a este chochal? Porque donde yo nací también es un chochal. ¿Este chochal? Cambié de chochal. Cambió de chochal. Buenos Aires es un bar... Buenos Aires es un barco de Medellín, hermano. ¿Qué te puso así? La diferencia es... Ah, ¿sí? ¿Abismal? Total. Ese es otro hielo. La diferencia de hielo es diferente. Mira en la esfera. Uy, claro. ¿Cuándo lo había visto usted? Nunca. Nunca. Y ya no lo va a ver. La primera y última. Y última vez, sí. Esfera. Esfera. Aún las... Hermano, sí, Buenos Aires. Buenos Aires es un barco de Medellín y yo nací allá. Y duré en ese chochal un buen rato. Chochal. ¿Por qué chochal? ¿Ah? Chochal. Chochal suena como platanal. Sí. O roto. Es como cuando alguien... O mierda sal. Sí. La señora que sale al baño y uno le pregunta, ¿se echó champú? Entonces, chochal. Es como un viejo verde usted, ¿no? Realmente. Bueno. Pero dije, yo soy el viejo verde. Y él no dice ni mierda. Él no. Él no. Él no. Las mujeres, las chochas, nada. Pero a ver, yo soy el joven. ¿El qué? El joven. ¿Cuándo? Marica, 26 años. 26 años. Anudándose esa mierda, pero... No, huevón. Mire, mire esta barba pobre. Es lo único pobre que tengo. Rala. O se está pitando las canas. No me diga que ahora como Iván Duque, pues. No, no, no. Por favor, no. No. Esa no. Esa sí no te la admito. Ok. Te digo, Iván Duque se ve y vino así. Me voy a hacer lo mismo. Iván Duque no se ve y vino ni... No, no. ¿Para qué seguimos con él? No, no metamos en ese berenjena. ¿Se raya? Y entonces, ¿en qué íbamos? En su puto chochal de Buenos Aires. Oh, ya hay una edad donde se les olvida lo que hablan. Bueno, o sea, es evidente que bien no está. Cuando a él se le olvide lo que está hablando, se lo voy a repetir. ¿Se lo qué? Se lo haré ver. Entonces me vine para Bogotá, pero... ¿Cuánto duró allá? Metido, hacinado. Metido, hacinado. Sí. Como hasta los 14 años. Viajado. Viajado, ¿un viajado? Un viajado, un resto de tiempo. Viajado de tiempo. Y después a Bogotá, porque mi papá andaba para allá y para acá, entonces con sus negocios de zapatería. De zapatería, zapatero. Zapatería, sí, zapatero. Y entonces, que... Me dijo, aquí está muy mal loco, vámonos para Bogotá, que es... A ver si encontramos... Y llegaba a Bogotá, y qué frío traigo, pues vámonos para Medellín. Entonces, se volvió otra vez para Medellín. Y andaba así, viajando, yendo y viniendo. Entonces, claro, por eso es que yo tengo esta cultura paisa, creo que vaya tan amplia, metida en la sangre, hermano. Y el relaje también, ¿no? Pues para mí Bogotá es una ciudad bien bacana, bien chévere. ¿Sí le gusta? Sí, a mí me gusta, me gusta. ¿Pues? Mis hijos son Bogotá, los tres. No, le tiene que gustar porque es lo que le ha dado de comer, realmente. No, no me tiene que gustar por eso, porque yo he desagradecido si soy. No, pero... Pero bueno, llegaron a Bogotá, yo me acuerdo la primera vez que estuve aquí en esta ciudad, y veía ese tono gris, hermano, esa llorznita, esa garúa así. Yo veía qué frío tan berraco hace en este pueblo, porque para mí era un pueblo. ¿Ah, pueblo? Sí. Ah, ¿le parece un pueblo? No, es... Entonces, para usted, marica, Buenos Aires, en Medellín, es una gran metrópolis, huevón, si esto le parece. Pero usted no ha ido a Buenos Aires, en Medellín. Y no voy a ir. No, no, vaya, vaya. No va a pasar, es más, esto no se ve allá. Si quiere ver algo realmente bonito, vaya. ¿Seguro? Sí. ¿Qué hay bonito allá? La ciudad. La ciudad entera. ¿Cómo es? Descríbala. Espera, no, espérame el tico. Ya, se lo describo. Entonces, Buenos Aires es un barrio donde la mitad de las calles son hacia arriba y la otra mitad hacia abajo. En plano no hay ni mierda. Entonces, uno ve a un lado de las calles puede ver casas bonitas, bien arregladas, con flores y tal, al estilo, bien pintaditas y antiguas. Ok. Al otro lado ve casas bien pintaditas, bien arregladas, pero viejas. Hay una gran diferencia entre vieja y antigua. Y antigua, sí. ¿Usted cuándo se ha levantado una antigua? ¿Cuándo qué? ¿Se ha levantado una antigua? Nunca. Sí, no, nunca. Uno se levanta viejas, pero antiguas no. A menos que uno sea arqueólogo. Sí, total. Ahí sí le toca eso. Pero bueno, es un barrio así, ¿me entiendes? Donde la gente está en la calle, los muchachos, uno sale a la puerta de la casa y puede ver a los jovencitos corriendo calle abajo, felices, cagados de la risa, rara, y la policía detrás, hijueputas, bandana, porque siempre... Pero además la policía conoce a todos, porque es una cosa muy chiquita. Obviamente, es una avena familiar. ¡Arango, venga para acá! Una avena familiar. Claro. Entonces el policía está persiguiendo al muchacho y le dice, pero mijo, venga, no déjense agarrar. No, tío, ya voy. Deje de pegarle disparo allá y chuzas, venga para acá. Exacto, venga para acá. Ok. Entonces ese es, digamos, el panorama en ese barrio. Es muy chévere. Suena divino. Sí, muy bien. Hay personajes, ¿no? Siempre hay personajes. En los barrios siempre había personajes típicos de los barrios. Mi papá era el zapatero del barrio, pero por ejemplo, el lotero. Había un lotero que era cojito, y le decían el inmortal, porque nunca iba a estirar la pata. No, eso es chévere. Es una buena manera de... Los zapados son una cultura, una religión los zapados. Claro. Son lugares que tiene que haber sí o sí. Sí, sí, exacto. Y el cojo, ¿sí es inmortal? ¿Sabe de él en este momento o realmente sí estiró la pata? No, sí estiró la pata, sí. ¿Sí la estiró? Sí, sí, sí. Yo no sé si estiró esa pata o encogió la otra, pero algo le pasa. Yo creo que Fabi le encogió la otra. De pronto se murió y la otra le hizo así. Sí, sí, sí. Era una careca. Qué horror. Este whisky es la cagada, siempre lo pueden hablar. Ay, marica. Usted es un higueputa, güey, por lo visto. Yo me sentía mal, pero usted... Al carpintero, por ejemplo, del barrio, le decían zapatero. Al carpintero le decían zapatero. No puede ser. Claro, porque estaba casado con una mujer suela. Seguimos con más cuentachistes ahora. 55 años de sábados felices, claro que sí. Pero a la gente le gusta esa maricada, ¿sí o no? Hay una edad donde le gusta... Pero es que está muy jovencito o qué? No, pero es que usted ya está muy cascado. No mentira. Güey, puta. Quisiera él llegar a mi cascades. Oiga. Oigo, todavía oigo. Todavía. No, sí, me he dado cuenta que muy bien. Luise, Luise. Se enamoró de muchas mujeres allá, ¿no? Pero sobre todo viejas como usted. Viejas, antiguas. Varias. ¿Medellín? ¿O en la vida? En la vida muchas, pero en Medellín viajaba. Y no le ponían atención, seguía en la virginidad. Fue bien, complejo. Hasta de una vecina. Yo seguía en la virginidad. ¿Hasta en qué momento? Ah, pero es que si uno no está virgen a los nueve años, sí, fue puta, se lo llevo el día. ¿A los nueve que ya se enamoraba? A los nueve ya me enamoraba, claro. Claro. Nueve, diez, sí, sí. Pero enamorada, enamorada, ese hermano que era, como obviamente no me paraba en bolas porque estaba pequeñito. Entonces, esos eran los celos más barracos. Uno veía a la pelada que salía con tipos ya grandes y lloré y muerda almohada y los celos y la cosa más horrible. Yo sufría mucho cuando estaba pequeño porque me enamoraba mucho. ¿En qué momento aprendió a no enamorarse tanto? Cuando ya estaba más mayor, que llaman. Ok. Entonces, ahí aprendí que hay que tomarla de otra manera. Pues enamorarse bien, pero no así de esa manera tan dramática. Porque es que se enamoraste de una señora que oía a Sandro y usted empezó a oír Sandro y cantaban Sandro juntos. Esas confidencias que fue tan barracas. Sí, hermano, es cierto. Yo oía a Sandro y ella oía a Sandro. Los dos oíamos a Sandro y cuando Sandro cantaba, los dos oíamos. Y nos oíamos y nos oíamos. Y yo la oía y ella me oía y nos oímos juntos. Fue muy chévere eso, ¿sabes? Porque además era lo que llamaban un long play. O sea, eran varias canciones. Duraba. Sí, cuando uno duraba. Long. Cuando uno duraba, sí. Claro. Eso era muy bacano. Sí, así fue. Una señora, una mujer. No señora, una mujer un poquito mayor. Digamos que bastante mayor. Digamos que ya murió con el cojo. Digamos que ya no nos acompaña en este... No, todavía no nos acompaña. ¿Sí? Es increíble, pero todavía no nos acompaña. La va a visitar. ¿Se acuerda de mí? ¿Y usted quién es, hijito? Sí, yo, bueno. Pero sí, todavía existe. Es increíble. O sea, ¿tiene contacto todavía con él? No, no. Sí, pero bueno, es arrechito el hombre. No, pero sí sé que existe. Y fue una, pues imagínate, un enamoramiento así ya, como con todas las de la ley ya en forma, ¿no? Pero ¿cómo es con todas las de la ley? Hermano. ¿Cómo es en forma? Olin. ¿Olin? Lo que usted me diga. Olin. Era un grupo de teatro. Ok. Un grupo de teatro y como semiprofesional, digamos. Y entonces yo era un estudiante y entré ahí a ese grupo porque desde que estaba estudiando me dijeron, ¿usted es bueno para esta vaina metas aquí? Y además usted estudiaba en la nacional. En la nacional. Entonces cuando uno podía estudiar en la nacional, en fin, todavía se puede. Entonces yo entré a ese grupo y empecé a, cuando la veo, llegar un día a ensayuar. Toda bailarina, coquetísima y tal, pero estaba con, es que estaba, vivía con un tipo. Del mismo grupo. Mierda. No, yo fui mi hijo. Entonces, o ella más bien, no, ella sí. O sea, culpa suya no es. Yo creo que ella, no, mía no es. No, suya no es, usted simplemente puso. Yo estaba ahí. Usted puso esos labios. Usted puso esa carne. Puse lo mío. Sí, sí, sí. Y entonces, el cuento es que había que hacer un trabajo, un trabajo de investigación. Y nos asignaron en grupos y tal, y a mí me tocó en el grupo de ella y otros dos compañeros. Y resulta que me dice, ¿por qué no vienes al apartamento? Donde estamos, era como una especie de comuna ese apartamento. Y hacemos el trabajo acá. Y yo, pues claro, porque yo vivía en una pieza de mierda allá en el Restrepo. Y yo decía, sí, yo voy allá. La pieza, al Restrepo no podía invitarla. O sí podía, pero ella no iba. Entonces, llegamos al apartamento hermano y voy entrando, va a hacer el trabajo y resulta que no había, sino ella. Los tipos se habían ido a hacer un trabajo de radio en la Radio Nacional. Sí. Locución y radioactores. Que ya eso se perdió ahí. Sí, ya no hay más. Estaba viviendo en la época de Consuelo Luzardo y esas cosas que hacían radionovelas. Correcto. Y radiohistorias, era muy chévere eso. En fin. Entonces, he llegado ahí con mis apuntes y mis vainas y ella tenía el longplay de Sandra. Longplay. Y puso el longplay, un longplay es una larga duración. Sí. Yo estaba joven, larga duración. Entonces. El joven no es de larga duración. Bueno, la mayoría de los jóvenes son de corta duración. Exacto. Sí, sí, de 78. No, mentira, de 49. En fin. Entonces ella dijo, pero ya habíamos tenido un acercamiento y todas esas cosas. Y ahí llegó, esa fue mi primera vez, hermano. ¿Con ella? Con ella fue mi primera vez en la vida. No puede ser. Sí, sí pudo. Sí pudo ser. Oye, es que no creo que pasó con el otro. Sacó a todo el mundo del apartamento y ella empezó a ponerle sandro y empezó a ir. Claro, no, es que cuando yo llegué ya estaba ella sola en el apartamento. Y ya estaba lista. Estaba, no, lo tenía todo previsto. Ok. Infame. O sea, abusaron de usted sexualmente prácticamente. Porque usted llegó con apuntes. Yo llegué con apuntes, claro. Usted, no, no, ¿qué es esto, Sandro? No. Sí. No, claro. Llegué con apuntes y me tocó desapuntarme la camisa. Desapuntarme el pantalón. Fue impresionante, increíble. Dios, una belleza. Yo no sé, ¿tú te acuerdas de tu primera vez? Yo, uff, yo era muy chiquito. Tenía, ¿qué, cinco años prácticamente? A mí me llevaron. Sí, sí, sí. Sí. Sí, para volverme un varón. ¿Te llevaron de la mano? Me llevaron de la mano. O estás hablando paja. Ahora los de esto hablan con paja. ¿Cuánto duró esa relación? Como un año. ¿Y el otro más? Un año clandestinamente. Todo fue como clandestino. Idas y venidas, sobre todo venidas. Idas y venidas. Y entonces, la vaina se fue complicando y resulta que yo tuve que apartarme del grupo, pues, porque ya me estaba metiendo en un lío muy perroco. Entonces, me aparté del grupo y me fui atrás a Medellín. Ok. Subo aquí en Bogotá y yo me fui para Medellín. Y esa fue mi primera experiencia en esa materia. ¿Entrateástico? ¿Cómo? No, marica. Es como el chFree es suyo. No, pero... ¿Pero y dónde están los labios, hermano? Sí, yo no los tengo, pero los de abajo sí. Subo aquí en Bogotá. Bueno, muy bien esa experiencia Su papá, porque creo que nos adelantamos Un poco, culpa mía obviamente Porque eso se fue hasta el teatro Pero su papá no quería que usted estudiara Actuación, sino algo serio Él quería que yo estudiara Pero no actuación Porque además en esa época Vagabundería Todavía, son unos vagabundos Sí, sigue siendo Y es que por eso es que le preguntan a uno ¿Y usted aparte de actuar, trabaja? ¿En qué trabaja? ¿De qué come? ¿De qué vive? Entonces claro, mi papá decía No, el teatro es chévere Porque a él le gustaba la literatura Y leía, en fin Pero que fuera a convertirme en un actor O que ese fuera mi modo de vivir No le parecía para nada Entonces ahí fue donde entrar A la Universidad Nacional A estudiar ingeniería No, ni mierda, nada que ver Yo era experto en pasar el examen De la Nacional Era muy bueno para eso, lo pasé dos veces Pero, un berraco, ¿no? Dos veces entré a la Nacional ¡Berraco! ¡Putas! ¡Putas! Y me sacaron tres veces Entonces, ingeniería Pero no, negado Absolutamente Yo no sé por qué Porque uno En esa época además Había cuatro carreras Que había que estudiar ¿No? Geniería Medicina Derecho Arquitectura Entonces, que no estudiaba esa vaina Una de esas estaba jodido Aquí a uno en este lado Como pues el que El entrevistador y tal Entonces le sale como esa pregunta Vicky Dávila fatal ¿Y cuándo te picó el bichito de la actuación? ¿Cuándo fue en este momento Donde Luis Eduardo Y yo ¡Uff! ¡Puta! Me picó El bichito de la actuación Me picó Cuando estaba en el sexto ochino Entonces, sí Yo lo que hacía Era jugar billar Realmente Mi profesión Era jugar billar ¿Ven que son vagos? A la final sí son vagos Sí, somos vagos Sí, claro Cambiamos unas bolas por otras Pero Entonces Era el billar Y mis amigos del curso Un día me invitaron a jugar billar Porque Pues, obvio Como comprenderán Yo era el payaso del curso Más o menos ¿No? Entonces me burlaba todo el mundo Y hacía ganadas Así como Juan Iba a la misma mierda Y Y Y entonces Yo tenía como Digamos O lo va a negar ¿Qué? No, nada Entonces Yo voy a negar Si soy así Se estaba burlando de mí Nací así Yo no me estoy burlando Nací en este cuerpo No es mi culpa Yo no estoy burlándome Tengo plata, huevón Para vivir el resto de mi vida Claro No, pero Juan No, perdón He robado mucho No, perdón No, perdón He robado mucho Perdóneme Usted me viene acá No me va Me siento como un tiro ya Y entonces Y entonces Eh Qué momento tan dramático ¿Pero estás al ser eso? No, yo me sentí Te parece un casting de Pernia Ah, de Pernia Sí o no Los que no saben La referencia de Gregorio Pernia Es que sus castings son así Son así Son a bala Y me voy a tragar a los personajes a bala Y además Y además que no solo los hace en el casting Sino en la vida real también Puede encontrarse al director de casting en un restaurante Y llega a hacerle el casting El casting En el restaurante Exactamente Sí Hijo de puta Sí Ah, ¿qué te pasa Gregorio? Estoy haciendo un casting ¿Para que me contrates? Mierda hermano Me asustaste hermano Tú querías un mes en un racundo Eso lo estoy haciendo Sí Y puedes llegar hablando españolete y todo Con tal de ganarse la bala Mal, pero españolete Y se quita la camisa en el lugar Y dice Pues puta Contrátame Contrátame Es Spack Ah, mírame esa mierda Entonces Perfecto Yo tenía billar Cada Tres días a la semana Más o menos tenía billar Y uno de esos tres días me dijeron Hermano Vamos a un lugar nuevo Un lugar Un billar del putas Sí Estamos en tu programa Podemos decirlo Sí Lo que quieras Esto es gravísimo Vuelvo y repito Un lugar de putas Con unas mesas del carajo No sé qué vaina Y entonces fuimos caminando Y dije ¿Pero para dónde vamos? Yo no conozco ese café Bueno, no, tranquilo Que es un lugar muy chévere Vamos entrando Y llegando a un edificio Era el edificio de la Universidad Gran Colombia Empecé a sospechar que billar ahí Tal vez no había Entonces Vamos subiendo Quinto piso Un salón grande Y ellos Ellos dos Mis dos amigos Ya se habían Inscrito En el grupo de teatro Mi colegio Estaba Adscrito A la Universidad Entonces Los de sexto bachillerato Tenían la opción De entrar al grupo de teatro De la Universidad Para un festival universitario Entonces Ellos ya estaban ahí Y me llevaron Yo llegué Me acuerdo A que entré Esa vaina Y era como Entrar a A Narnia Prácticamente Era una vaina Llena de maravillas Porque había como Cuatro viejas Todas en minifalda Con él Y yo Uno en el colegio de varones Todo el tiempo Hermano Entrando ahí Y yo me matriculé Y hasta ahí Y mejor dicho Ese fue el bicho De la actuación Me picó ahí Después me picaron Otros Otros bichos Dos bichos Y otro bicho Y ahí fue Ahí comenzó todo Ya no me pude apartar Más del teatro O sea Gracias a la rechera Usted es teatrero Prácticamente 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 Sí Prácticamente Y no tiene nada de malo Porque hay gente que decide No yo siempre he querido La actuación No sé qué Y hay gente que la descubre Como usted la descubrió Y dice Guau Y se enamoró Y sirve para eso Exacto Porque pues Es evidente Que sirve para eso Claro Y hubo gente que se enteró Antes que yo Que yo sirvió para eso Como los amigos Exacto Entonces ahí fue Y festival de teatro Dos años Qué mierda Tín El tapping Después ser mi profesional Exacto Y venga ¿Para dónde vamos? ¿Cómo es? ¿Cuál es la gira? ¿Para dónde hay que ir? ¿O qué? ¿Cómo era bien? Porque eso era lo que me movía Siempre Claro ¿Para dónde hay que ir? ¿Qué? No siempre andaba así Y ahorita que no se le mueve ¿Qué hace? Pues no El pasado Dijo Era lo que se me movía No se mueve solo Pero yo ahora voy a mover Para eso tiene uno de sus manos Hermano Claro Claro Total Y los labios Y los labios Entablirlo también funciona Oiga ¿Qué? Sigue habiendo argumentos ¿Qué? Sigue habiendo argumentos Sí Es verdad Aparte de eso Entonces ahí arrancó la carrera De teatro Ok Televisión posterior Pero de teatro fue eso Y fue muy chévere Pero ahorita hablamos de la televisión Porque quiero devolverme un poco También a esas relaciones Que tuvo Y eso Tuvo también otra muy tormentosa Con una mujer Obviamente mayor Que estaba en novia Con un policía Pero ella olía a talco También ¿Con un policía? Sí A un agente de tránsito ¿O cómo es la buena? No, pero yo estaba muy Ahí sí estaba chiquitico Hermano Pero ella era grande Ella era muy grande Claro Y miren Nos mandaron los recuerdos Porque ella muy orgullosa Sí, yo a ese muchacho Me lo eché la mola Y Y aquí Policía Claro Y olía a talco Entonces mandamos Todavía recuerda su olor Y bueno Los cachos del policía ¿No? Entonces mandamos también La ropita ¿Los cachos del policía? Claro Y acá la ropita Del señor agente Y usted se ponía Para hacer baile Hay una falla ahí Una falla ahí El talco sí está bien Porque eso ya Es un talco La falla es La falla es el color Del uniforme Claro Que nos dicen No lo alcanzamos a conseguir No Qué cagada La producción de aquí Pero bueno Pero lo entendió Sí, ahí dice policía El talco sí Se parece mucho Al polvo Que usaba la señora En aquella época Hermano Era Señoras y señores Era una señora Que vivía Alquilaba una habitación En la casa Donde Donde vivíamos nosotros La familia Una casa muy grande Con muchas habitaciones Y mi papá Alquilaba cuartos Y la señora Ligia se llamaba ¿Ella sigue viva? No, esa sí no creo No No, esa sí No, no Sea usted No, sería demasiado Una momia Usted comió dinosaurios Prácticamente Es que Esa ni siquiera Ni siquiera fue comestible No Yo me enamoraba De ella Porque era muy bonita Pero era una señora Una mujer grande Yo era muy chiquitico Hermano Sienta Recordar esos olores Es vivir Bien Ese es el talco Hizo el cojo Sí, sí, sí El tuyido Madre, el cojo tuyido Bueno y entonces Ella tenía una extensión De teléfono en su cuarto Y le echaba talcos A la extensión No sé por qué mierda Pero le echaba talcos A esa vaina El teléfono olía A ese talco Que ella se ponía Y yo Me obsesioné Con esa cuestión Entonces Entraba súper Peticiamente A su habitación A oler El teléfono De Ligia Me enamoré de Ligia Usted tiene problemas Serios Tenía Tenía Ya dejó el talco Sí, exacto Una época Y que Luis Eduardo No, ya oliendo talco Con los amigos Oliendo otro talco Otro talco Entonces Yo iba ahí Y tal Hasta que un día Llegó El pretendiente De Ligia Que era un Agente de tránsito En aquella época Los agentes de tránsito Andaban en unas motos Gigantescas Tipo Harley Sí, exacto Como eso Uniforme azul Botas hasta acá Unos manes Y olía a policía Sentado Otro olor ¿A qué huele un policía? Hermano Usted sabe A lo que huele Por ejemplo El lomo del camello ¿El lomo de él? Del camello Ok, sí A eso huele O sea Como a culo de árabe ¿No? Se lo vuelven a parar Y le va a decir Haz que yo le vuelvo A camello Al lomo de camello Ya que aquí llegó El actor Este don Iba entrando ese man A visitarla Y ese olor De su uniforme Y la moto atrás Y me jodí Ya no pude más Pensar en Ligia Siquiera No, porque Era demasiada competencia Hermano Uno a pie Y él en moto No, no Mal Y ya Ligia pasó A mejor vida Para mí Espero que ya haya Pasado a mejor vida Y ese sí Eso fue una traga brutal Yo cuando estaba chiquito Me pecaron Unas tragas espantosas Hermano Pues además Usted era celoso Con su papá También con su mamá Claro Yo no podía permitir Yo no podía ver a mi papá Sacar a bailar a mi mamá Me ponía a llorar Y todo Tengo problemas Sí Sí, yo estoy preocupado Por mí también ¿No? Sexualmente Porque me miras muy raro No Sí No, pero es que usted va acá Es un regalito Ay ¿Sabes lo bien que me hace? Ay no, madre Le jodí la vida No, me jodí ¿La puedo dejar acá? Sí Gracias Al pie de la botellita Oiga ¿Quién era la loca Del pueblo En el manicomio Cuando usted arrancaba Y se iba para el colegio Y aparecía dentro De esos barrotes La loca Gritando Hijo de madre Y tenemos una foto De esa loca Qué investigación Tan Hijo de puta La que acaban de hacer Semana Usted sabe Nosotros somos Los mejores Esto Sí Yo tenía que ir A la escuela a pie Y tenía que pasar Por un lugar Donde había Un manicomio ¿Cómo se llama? Sí De una manera Bueno, manicomio Que iba Oh sí Sitio de locos Y entonces Sitio una locura Una locura Sí, sí No Sitio una locura Ese lugar Ese estuvo bueno No, pues no era Por lo bueno Pero pues sabemos Qué pasa Y entonces Se iba a caminar Y de pronto Volteo a mirar Y era como Un tercer piso Para mí Muy alto Y unos barrotes Y una señora Agarrada Los barrotes Así Con el pelo Fue como una aparición Eso Y a mí me dejó Marcado Y tanto que Pasé un par de veces Más por el mismo sitio Y ya después Ya me tocó Dar la vuelta Porque ya era incapaz De soportar esa imagen De alguien muy loco Bueno Empieza El mundo de la pernicia ¿No? También ¿Qué es eso? No, perdón No Ah Eh Ah Más bolas Hermano Esa bola me tiene impresión No se derrite ¿No? ¿Qué tal? No Oh, qué bien La señora Ligia Ah, Ligia y su talco Ligia y su talco Su polvo Su polvo maravilloso Su polvo de estrellas Olía Olía rico Muy rico A talco A mí me parecía Oh, marica Que uno Le huele a talco A alguien fatal Sí, fatal Claro que hay polvos Que vuelen horribles también Prefiero que sea talco Sí, sí Mejor ¿Cómo llega el mundo de la televisión en esa época? Sobre todo que hay que decir las cosas como son En esa época Sí Estamos hablando Ah, huevo Usted le tocó la llegada de la televisión 40 años de carrera no es cualquier huevo nada No es cualquier huevo nada No es cualquier huevo nada No lo es Y para estar tan entero tampoco es cualquier huevo nada Sí, estoy entero Pues ahí sigo No me ha partido nada todavía Pues hermano ¿Cómo llegué? Me llevó una señora Que me había visto actuar en teatro Yolanda García Una que era asistente de Bernardo Romero en aquella época Y en algún momento necesitó un actor Que le hiciera un personaje así de rapidez Venga Usted está desocupado Yo naturalmente estaba desocupado Está haciendo algo ahora No, ni mierda No, venga ¿Puede venir a un ensayo? Claro que puedo ir Agarré el bus Me fui para el ensayo Y era con Bernardo Romero Un cuento del domingo Dirigía una cosa que llamaba El cuento del domingo Y llegué allá La cosa se llamaba El cuento se llamaba Bola de cebo Y era una adaptación de ese cuento Había, hermano La playa de Estaban los actores del momento ahí Y que todavía están O sea, por ejemplo Consuelo Lozardo estaba ahí Que era la actriz del momento Y sigue siendo la actriz Consuelo Lozardo es Una mujer muy respetable En este mundo Total Ha estado siempre Siempre Desde siempre Para siempre Franklinero Alí un mar Una cantidad de muertos Sí, porque ya hay muchos Que están en el otro toldo y tal Jaime Saldarriaga Era una cosa así Y había que ser Un personaje Que discutía Había como una pelea En un bar Y no sé qué vaina Y yo me aprendí Ese libreto Porque lo importante Que me aprendiera El libreto Muy rápidamente Yo tenía ya El entrenamiento En esa época Así me acordaba de todo No como ahora Entonces me acordaba de todo Y me lo aprendí rápido Pero los nervios Están en televisión Me acuerdo que En el primer ensayo Empecé a hablar Como uno hablaba en teatro Que era Proyectando Me dice Bernardo Bájalo Sí En televisión Hay una gonada Usted la va a ver Es como una jirafa Así Eso es un micrófono Entonces no tiene que gritar Eso es donde va llegando Ahí el bozo Entonces Fue la primera lección De Bernardo Romero Y fue la primera vez Que trabajé en televisión Y de ahí Me llamó Él mismo Con Yolanda también A una novela Que se llamaba Mujercitas Mujercitas No la veía nadie Si nadie reaccionó Todos así Eso era Que además era A las cuatro y media de la tarde No la veía nadie Mi mamá Madres e hijos Era una hora En la que todo el mundo La veía Dos De dos A seis Siete Ocho Y año tras año Además Y año tras año Durante dieciocho años Daniela Pichó Hizo Y deshizo La mataron Y la revivieron Muy bien Muy verrata La victoria Daniela Daniela Y entonces Esa fue Entréis a Mujercitas ¿Por qué Entré a Mujercitas? Porque necesitaban un galán Para María Angélica Mayarino La hermana de Víctor La hermana mayor de Víctor Otro hermano Sí Pues es dueño del programa Hay que ponerle esa atención Pueden tomar lo que le dé la gana Y entonces Necesitaban a un actor Nuevo Alto Porque María Angélica Es alta Y Y que no cobrara nada Ese era yo Pero ¿Y lo de galán? Ah O O era O era Quitarle la N ¿Gañán? Gala 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 Más bien una ñ ¿No? El gañán El gañán Sí Pues hermano Pues sí Yo imagínate ¿Usted hizo de galán? Yo trabajé galán ¿Ya? Luis Carlos Galán Javier No mentiras Todos los galán Pero no Sí trabajé galán Claro Yo no siempre fui así ¿Cobraba 9.300 pesos? Eso fue Señora 9.300 pesos 9.300 pesos 9.300 pesos Cobraba En la primera obra De teatro Fue el primer Sueldo Que con eso Cubrió Todas las deudas Parte 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 Sí Le quedé viendo A la señora A la cocina De la casa Pero a uno Siempre le queda bien A la señora De la cocina Igual ya está muerto De alguna manera Le pagan Que esa deuda Murió Además El almuerzo Era horrible Entonces Ese fue El primer Sueldo 9.000 y pico Llegué A mi piecita El restrepo Con billetes Billetes Y monedas Fue una cosa De locura Primera plata Que me ganó Actuando Plata para arriba Y después Recoja Los dos Recoja No se vayan La moneda Entonces Sí Ese fue El primer Sueldo Ah Que verra Que era Y ya En la novela Si me pagaban Poquito Pero me pagaban Algo Poquito es Yo no me acuerdo La cifra En aquella época No me acuerdo Pero si era Muy poquito Que te digo Pues además Era un programa De cuatro y media De la tarde Donde Que eran anuncios Ni que carajos Era casi que Entre amigos Y hacía eso Ok Y ahí estaban Los amigos Los mayarinos Los boteros Y yo entré En ese convito Esa fue la primera novela Y después ya empezaron Otras cosas A salir El hombre negro El hombre negro Fue muy bacana Fue una novela La primera novela Romeo y Buceta Romeo y Buceta También fue muy chévere Romeo y Buceta Surgió después Del chinche En el chinche Yo hacía ese personaje William Guillermo Lo hacía en el chinche Que era una carita En la cenar Y la vaina Y hubo un sisma Allí Pepe Sánchez Se peleó Con la gente De RTI No sé qué Se abrieron Entonces Pepe se fue a hacer Una compañía nueva TV cine Con Jorge Alitriana Y otro señor No me acuerdo E hicieron TV cine Entonces Pepe me dijo ¿Por qué no hacemos Este personaje aquí? Y yo no vamos a tener Problemas con la RTI Y no porque El personaje es suyo Usted se lo inventó Entonces bueno Y fuimos Y hicimos Romeo y Buceta Muy buena audiencia Buen éxito Eso estuvo muy chévere Además los buceteros Lo amaban Claro A tal punto Que usted hacía Una escena Y los buceteros Llegaran a pitar Y usted se emputaba Porque no dejaban Hacer la escena Pero claro Uno tratando De circular En esa berraca Buceta Que jodía manejar Y estos males En ese trancón Y usted Ya el paisano Listo colega 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 será su madre Y le cueta Estoy actuando papi Sí Y los taxistas También Les caían Los taxistas Claro A veces me confundían La verdad Me confundían Ya tenía En aquella época Sobre todo Tuve muchos problemas De identidad Porque me confundían No sé por qué No me decían El nombre Que yo tengo Luis Eduardo Casi nadie Me decía Luis Eduardo Luis Fernando Luis Fernando Pero por qué Parece ser Que es más fácil Decir Luis Fernando Que Luis Eduardo No hay nada Así Pues una vez Estaba en un barrio Aquí en Bogotá En las ferias Grabando Lo había llevado Al carro Y salí De la grabación Hermano ¿Dónde puedo conseguir Un taxista? No aquí a la vuelta Se parquean Ahí a tintear Un tinteadero Tinteadero Así Las caseticas Ahí Voy Y efectivamente Estaban tinteando Había un man ahí Con la puerta abierta Y con el tinto así Entonces le digo yo Hermano ¿Me puedes hacer Una carrerita al norte? Pero claro Con mucho gusto Don Luis Fernando Y me han dicho Luis Fernando Todo el puto día Estaba hasta aquí Luis Fernando Hermano Gracias Pero yo me llamo Luis Eduardo Uy claro Uy no Perdón Siga Luis Eduardo Solorza ¿No es cierto? No animo a explicarle Nada ¿Qué hacemos? Y otra vez En la Esa de identidad Es una vaina jodida Una vez En la de 19 Ahí con 127 Yo vivía por ahí Por esos lares Y ese semáforo De la de 19 Con 127 Siempre acumula gente Carros Y en esos días Que uno está Con el mico Al hombre Que no quiere ver A nadie Y en plan El trancole Se acerca Uno de los 17 Vendedores Que siempre Se la apostaban ahí Y yo estaba Eh Uy Ustedes de la televisora No con el vidrio arriba Ustedes de la televisora Hacen todo Pero salude marica Sale Está todo picado Todo picado Todo picado Sí Luis Eduardo Sí ¿Ustedes de Arango? Sí Ah Pero un lanzal Y de pronto Yo con el vidrio arriba Y va llamando Un compañero ¡Fre! Venga Venga Frey Que aquí hay un mal De la tele Venga Frey Venga Frey ¿Quién? Ese man Luis Eduardo Arango Sí Baje el vidrio Marico Ustedes ¿Cómo se llaman? Yo me llamo Luis Eduardo Arango ¿Usted es Luis Eduardo Arango? ¿Qué? Y se devolvió No ¿Sí? ¿Qué? ¿Usted qué hace? Luis Eduardo Arango Y se devolvió Imagínate Eso es una crisis De identidad Muy hijo de puta O así de pailar Era el carro En el que iba No ¿Va a ser actor En ese hijo de puta Carro? No No porque yo bajé El vidrio El vidrio Yo bajé el vidrio Y me pudo ver ¿Me entiendes? Ok El carro Yo no sé Bueno también Claro porque puede decir Que va a estar En ese carro Sí No uno en un Mercedes Una Tor Una Tor ¿Mercedes? ¿Llegó a Mercedes? Que Mercedes Ni qué Pero llegó en algún momento De su carrera Uy puta Me compré el Mechis ¿Merchis? No ¿No le llegó? No nunca Pero a mí nunca Me gustaron las Mechas ¿En qué anda Hoy en día? Mercedes Carros de mierda Alemanes ¿Y ahorita ¿En qué anda? Si este atreno ¿En qué anda? ¿Entrásme? No Me va a tocar Yo creo que voy para allá Marican TV y novelas Yo le he contado Varias veces Acá en los premios TV y novelas Esas cosas Les alquilaban A los actores Una limosina Una limosina Para que los actores Entraran A los premios En una limosina Entonces Llegaban en bus Unos incluso Se paraban en un punto Donde tenían que llegar Y todos los actores Haciendo fila Para que la limosina Llegara Lo recogiera Y yo se bajaba Y fuera de eso Eso era en el Jorge Oliendo a talco Todos Oliendo a talco En el Jorge Eliezer Gaitán Claro Pero espere La limosina Era alquilada Solo para la entrada La salía Todos y me gustaban Allá en el Jorge Eliezer Claro Me gustaba un taxi Pero Don Luis Eduardo Solorzano Hermano Y lloviendo Que generalmente La salía lloviendo Que cosa Y como era eso Esos premios Esas vainas Que a usted le tocaron Y ya quebró ¿Ya qué? Ya quebró Pues de novelas Creo que no existe ya No, yo creo que no ¿Cómo es esa vaina? Es igual El premio El premio Los premios Una belleza Pero tienes razón Esa vaina De llegar a la limosina Es lo más ridículo Absurdo ¿Para qué limosina? En la séptima Con 23 Además Qué peligro Por la limosina Pero claro Claro De pronto En el tercer viaje Ya no tenía llantas Le han bajado todo Es que no se Encontramos una limosina Ahí ¿Sí me entiendes? Y alfombra roja Y el cantor De maricadas Maricadas y media Qué horror Qué cosa tan loba Al medio ¿No? De ustedes Sí, loba Del actor Y la cosa Y ahorita Con el tema Sobre todo Yo entiendo Que usted entró Por arrecho Pero ya es una carrera Que lleva Pero seguí derecho Pero siguió derecho Sí, tal cual Pero no La hizo muy bien Ha hecho una carrera Maravillosa Además que ha hecho Unos grandes papeles De mucha recordación De mucho respeto Para 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 todo el público Que lo ha visto Digamos colombiano Pero Llega esta nueva ola De Del Instagram Del YouTuber De toda esa mierda De Juan Punta Y ustedes Que se mataron Entre ensayo A aprenderse la letra A hacer teatro A hacer Pues estar en las tablas Como tal Frente a un público Proyectar la voz La llegada De la televisión Blanco y negro Sepia Color Toda esta mierda Y de pronto Llegar Y Si me entiende Y encontrarse Con esta vaina Donde Empiezan a subir Los views Los likes Los seguidores Y toda esta vaina Y ustedes Empiezan a ir Un poco Hacia atrás Porque Para ciertos Directores Es más importante Los views Los seguidores Que ya El mismo trabajo Del actor Como tal Entonces ya No se preparan Como ustedes Se prepararon Y ya digamos Que de alguna manera El mundo Con toda esta evolución Se va volviendo Un poco más mediocre Yo no estudié Nada de esa mierda Yo no estudié Yo soy Administrador De herencias ¿Administración de qué? De herencias Del César Del César Pues mi familia Tiene mucha plata Mi abuelo Luis Carlos Tiene mucho dinero Y Soy Prácticamente Que hijo único Porque Luisa Mi hermana Pues es medio rarita Realmente Pues el que hereda Soy yo realmente Y Pues tengo plata Para gastar Por eso no he tenido hijos No me he casado Ni nada Sino gasto mi vida En montar este programa Lo tuyo Lo tuyo Sí Para verles a ustedes Y saber como esa historia De mierda que han vivido Y Toda la mierda Que les ha tocado comer Me parece interesantísimo Como conocer también Esas otras realidades De gente que No Vivo en Buenos Aires Medellín Es como Puta Es lindo Para uno Yo no pertenezco A ninguno de esos gremios Pero veo como se crecen Unos de la nada De una manera Exorbitante Y uno dice Maren que los otros Que han hecho Toda esta carrera Que putas Claro No sé Hay gente que ha surgido De la nada Y yo le digo Pero como se crecen tanto Gente que no tiene Este man por ejemplo Yo le digo Que puta Como hace Una vaina Pero la verdad La verdad La vaina es que Yo le meto plata A mi programa Es distinto Y yo compro a la gente Aunque ellos están pagando Por estar acá Que es distinto Digamos que no es como Un programa De esos de concurso Donde el público Pues le dan un refrigerio Y por eso van Claro Un país donde un refrigerio Es un pago Es un pago El hijo de puta Si hay gente que hace fila Para agarrar Una copita así De muestra De alguna cosa Exacto Pero bueno Prácticamente Tú describiste El asunto De una muy buena manera Es una mierda Es una mierda Es una mierda Y entonces Llegan las nuevas Plataformas Y las juegas Que uno Obviamente A esta altura De partidos Los que nos hemos matado Porque ya hay unos Que ya están muertos Definitivamente Unos que si se mataron De todo Y otros que estamos En el proceso De matarnos Entonces Decimos Pero que es esta hueonada Que es lo que hay que hacer ¿No? Porque cada uno Como en la ignorancia Uno aprendió otras cosas Total Pero a manejar Los medios esos Y que el Twitter Y que el TikTok Y que el Instagram Y la maricada ¿TikTok ya entró a TikTok? No Estoy en Instagram apenas ¿Le toca TikTok? ¿Sí? Sí, le toca Y ojalá unos bailes Bien sexos Ojalá muestre piel Ojalá muestre piel ¿Piel? Y el OnlyFans Le da palmerches ¿Puedo mostrar solamente Labios? Eso puede ser ¿No? No, hay gente Con fetiches Que de pronto Le paga O le da tokens ¿En serio? Por sus labios ¿En serio? Y usted puede salir Toda la noche Así ¿Y me dan plata? Y le dan plata Mierda Te estás perdiendo Yo creo una fortuna aquí Tengo la boca redonda De decir oro No, de verdad A mí personalmente Me queda grande eso No lo sé manejar Ah, pensé que los otros No, eso no me queda grande Me queda grande El manejo en las redes Oiga Sí, el tino también decía lo mismo Me queda grande manejar esa vaina Pero Se me sale de las manos Se me sale de las manos Mi hermano Y entonces Pero Loco Tocará aprender de alguna manera Pues porque tampoco Se puede dejar morir De la vaina ¿No? Hay que ¿Cómo se llama? Reinventarse ¿Qué llaman ahora? Ah, sí Sí, ahora es Palabreja de mierda Una pandemia Y la gente No, que vamos a salir mejor Que esto nos reinventamos Imagínense los restauranteros Diciendo No, mira La hemos pasado muy difícil Nos reinventamos Así que hiciste Hacemos domicilios Eso es sobrevivir Imbécil No reinventarse Prácticamente Prácticamente Es eso, es eso Se trata de supervivencia Finalmente en esta altura del partido Supervivencia Lo cual es muy cruel Después de toda una carrera Brother No se ha inventado uno Para reinventarse Imagínense Primero habría que inventarse Pues puto No salir y decir Bueno, la verdad Yo me reinventé Por favor Preséntame a ese genio De verdad Como quiero ver a alguien Que se reinvente Se reinvente, sí Puta Un puto crack De verdad de admirar Y los empoderados ¿Qué me dices? Hay muchos empoderados hoy en día ¿Cierto que sí? Todo el mundo es empoderado Empoderado, sí Y empoderadas Empoderadas y empoderades Empoderes Empoderes Nosotros somos de cristal Realmente No estamos hechos para trabajos ¿Pesados? Pesados y heavy Que le toque a uno Matarse Y no matarse Porque uno Sale Sale Hola, 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 hola Y ya Puro tutorial la vaina Sí, puro subnormal Ahí metido Weón Me gusta esa palabra Subnormal Subnormal Subnormales Weón Y así hacen muchos Muchos views Y eso empieza Desde la época De los teletubbies Entonces Empieza esta evolución De pendejos ¿No? Sí, sí, sí De subnormales Realmente que tienen Una gran audiencia Pero es una audiencia Además que no invierte en ellos No solo llenan Centros comerciales Pero tú como actor Llegar a un set Y encontrarte A un man Que tiene millones de millones Pero no se sabe la letra Y no sabe actuar Y no entra en el personaje No te da rabia Y lo tienen ahí solo Para generar más audiencia No da como Como ganas No sé Sí, te dan ganas De reinventarlo La verdad Reinventarlo Cogerlo, volverlo mierda Y reinventarlo Pero Pero hermano Finalmente es un negocio ¿No? No para uno Sino para los que negocian Y hay que Aprender uno también Como aliviar con el asunto Pues yo no me puedo Ponerle soberbio A decir ¿Qué eres? Sí, como algunos Estos muy jóvenes Bueno, necesito aprender A usted Le falta No A mí me gusta más bien Como la colaboración Realmente es eso Y Y me gusta Me gusta Me gusta mucho Me gusta Me gusta Pero me gusta ¿Qué me gusta? No, ya les voy a decir Que me gusta Me gusta Ayudar Colaborar con alguien Que Con alguna que me diga Don Luis Eduardo Don Luis Fernando ¿Cómo podemos hacer Este escenario? Y eso Me gusta hacer eso Ok Soy bueno para eso ¿Cómo educar Bobo? Un poco Sí Más o menos Sí Porque realmente Sí, como A ver, nene ¿Sí? No tanto como nene Porque hay unos Cicueputas Que no son tan nene Y me van cascando uno Entonces uno Vean Malparido No, en serio Lo que Puede hacer con esto Es darle este sentido Hacerlo de esta manera Con este ritmo Con esta música Y Se agradece eso ¿Sabes? Es chévere La gente Crea una sociedad De pronto un poco más Facilista Mediocre Claro Por ejemplo Hace algún tiempo Para entrar a televisión Y para trabajar en televisión Había que tener Ciertas Facultades Y características ¿No? La voz Por ejemplo Había que manejar la voz De cierta manera Ahora entra ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Natural Yo soy natural Natural Sí, vaya que lo picho Un burro Yo soy neutro Yo soy neutro Natural Que natural Y entonces Esas voces En aquella época No tenían cabida ¿No? Había que Tener una voz Educada En fin Para la proyección Y la cosa Y la dramaturgia Ya no Eso ya Ya se perdió El cine Y la televisión Con actores naturales Ha permitido Que esa vaina Progrese De esa mala manera Pero así es ¿Qué? Pues pase ese trago amargo Ay puta No, este está dulce Es bien dulce ¿No? Es un poco menos Sí Oiga Antes de despedirme Yo quiero agradecerle Primero por estar acá Por Por todos esos momentos Maravillosos Así como su obra Que nos ha hecho pasar Yo creo que a todos aquí Porque pues Cuando lo presenté Realmente diciendo Como Son de esos actores Que todo el mundo quiere Es porque muchos Generan envidia Pero usted genera Una empatía muy chévere En la actuación Y eso es muy bonito Hablando pues De todas esas maricadas Que hablan hoy en día De la empatía Y Un mundo mejor Y ponerse en el zapato De las Las hueonas Pero Pero viéndolo bien Se hizo maricadas Pero viéndolo bien Pues sí Es un man que no No cae mal Que siempre ha estado Presente en la vida De los colombianos Desde el principio Hasta el fin Muchos han muerto Y usted sigue hoy vivo Y eso es Y eso es de admirar Eso es de admirar De cómo se mantiene Cómo se sostiene Cómo putas Huevón sigue vivo Quiero verle la cara Cuando me muera Pasado mañana Pero marica No todo el mundo Puede decir hoy en día Que lleva 40 años De carrera No Es difícil eso Sí Somos pocos Somos Sí Muy pocos Sí Cada vez menos Cada vez menos Sustracción de materia Ya no sé Mierda Claro Usted abre el periódico Y es a buscar La sección De quien ya no está ¿No? Bueno Hay quien se nos fue A ver A ver Hay que ir al entierro Este Dos por semana O tres Sí Es brutal Y en los últimos Dos años Ha habido Una estampida Muy berraca Mucha gente Se ha ido Y ve uno Esas repeticiones Que a veces ponen Y escenas Y secuencias enteras Con muertos Gente que ya no está Y de pronto Aparezco yo Que todavía estoy Claro Lo mataron Luis Eduardo Solorzano En paz descanse En paz descanse A todos ustedes Muchísimas gracias Por estar acá Espero que hayan pasado Un rato agradable Nos vemos Recuerden que las entrevistas Son completamente gratis Desde ahora En YouTube Disfrútenlas Estuvimos con El gran actor Comediante Y ser humano Maravilloso El señor Luis Eduardo Arango Fuerte el aplauso A Luis Eduardo Arango Gracias Muchas gracias Solorzano Ya murió Luis Eduardo No el plato Muchas gracias A todos ustedes Nos vemos dentro De ocho días Todos los domingos Aquí en The Juan Piz Live Show Muchas gracias Chao 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 Entonces Ahí cortamos El programa Y antes De unas Breves palabras Quiero que Le demos un fuerte Aplauso También a la JP Band Que estuvo con nosotros Hoy Están todas las noches Desde que Iniciamos el proyecto Y quiero también Pedir un fuerte Aplauso A toda la gente Que no está Digamos acá Al frente Visible Pero que hace Que todo esto Sea posible Somos un equipo De más de 75 Personas Trabajando Hoy por hoy Donde está Toda la técnica Donde está La gente Stage Donde está Todos los Acomodadores Donde está La gente De aseo Maquillaje En fin Muchísima gente Que hace parte De este proyecto Y pido un fuerte Aplauso para ellos Que son los que Hacen que esto Ruebe normal A todos ustedes Muchísimas gracias Por venir Por entender El personaje A quienes todavía Lo entienden Y entienden El fin De lo que Queremos hacer Y esa voz Que quise crear O ese universo Que quise lograr Desde hace Un poco más De un gobierno Cuatro años y medio Donde iniciamos Con Juan Piz González Como intentando Cambiar un poco Toda esa voz Que tenía Desde antes Con mucha Insatisfacción Mal utilizando Una herramienta Tan poderosa Como la es El humor Que es una herramienta Que muchos ven Como de pronto Algo banal Pero a la final Tiene mensajes Muy poderosos Que le llegan A la gente De una manera Un poco más sencilla Pero si ustedes Se ponen como A pensar A reflexionar De todo lo que Pasó acá Pues la idea Al final Es que se pregunten A la salida De que nos estamos Riendo Y porque estamos Como aceptando Este tipo De personajes Tan nefastos Como lo son Juan Piz González Porque Juan Piz González Se creó Con ese fin Juan Piz González No se crea Con un fin De criticar La clase alta O de criticar Ciertos hablados O de criticar Ciertas formas De vestir Digamos que entramos Como en un cliché Y también hablamos Desde otra posición De la cual No se había hablado Mucho Que fue como La manera en que La pensé Y también hablando Desde el privilegio En el que crecí Y creo que somos Privilegiados Todos los que estamos En este momento Aquí en este teatro Porque en un país Como este Como Colombia Pues realmente Es un privilegio Es un privilegio Poder asistir A un espacio Teatral O a un espacio Donde se pueda ver Una película De cine O simplemente A un centro comercial Donde millones de personas Pues no tienen Esa oportunidad Entonces esto Ya los hace Unas personas Privilegiadas En un país Tan desigual Como lo es Nuestro país Que vivimos En un país Tercer mundista En un solo mundo Que es un absurdo Tanta corrupción Y tantas cosas Y realmente La crítica va Dirigida a toda esa gente Que cree que por el hecho De tener un privilegio Puede pasar por encima A las demás personas Nunca ha sido una crítica A la gente Que Que Tiene un privilegio Que naciona Y escoge Donde nacer Que tiene empresas Que trabaja Por lo suyo Que pertenece A un club Que vive Que viaja Que Que está en un yate O que está de fiesta Todo eso está muy bien Eso no está mal No hay que culparse Por absolutamente Nada de eso Porque Creo que hay que vivir La vida Y es una sola Y uno verá Como la vive Siempre y cuando Respeta a los demás Y entienda Que el hecho De tener Ese privilegio O esa oportunidad En la vida No le da El derecho De pasar por encima De las otras personas Yo soy Un fiel creyente Que todos somos Iguales Vengamos De donde vengamos Entendiendo que Tenemos Maneras distintas De pensar Y eso debe ser Lo que nos debe unir A nosotros Como país Porque nos ha dividido Durante más de Doscientos doce años De guerra Que hemos sufrido En este país Entonces vivimos Criticando Vivimos pensando Siempre en el otro Vivimos polarizando Y creo que este es Un personaje Además que ha hablado Desde ahí Desde ese personaje Incendiario Que siempre está Como metiendo El dedo en la llaga Y ese es como El trabajo Que hemos venido haciendo Porque Pues quienes nos siguen En Riaño Producciones Pues se darán cuenta Que el contenido Que hacemos Es siempre Desde el amor Y también Como Y Como de alguna manera Denunciando Lo que No se está cumpliendo Porque quienes están No tenemos Esa humanidad Somos Una raza Que de verdad No necesita Este planeta Porque somos Una raza Arrasadora Y acabamos Con absolutamente Todo Acabamos Incluso Hasta con Nuestros mejores Amigos Con la familia Dejamos de hablar Con ellos Por temas políticos O de religión O de fútbol O de todo esto Que a la final Todo termina siendo Un acto político Entonces la invitación Es a no ser Juampis Es a no ser Machista Clasista Racista Cenófobo Homófobo Esos solo son Ideologías Que nos Han venido Creando Con las que Nos han venido Digamos De alguna manera Criando Desde muy chiquitos Y eso No está bien Acá no está bien El tipo Que cree que Tener un carro Lo hace mejor Que otra persona O vivir mejor O en un lugar De estrato más alto Lo hace mejor Que otra persona De hecho Los seres más maravillosos Son esos que siempre Están al servicio De nosotros Y que salen Desde lugares En donde se demora Muchísimo Con el medio De transporte Tan precario Que tenemos En este país Durante Una, dos, tres horas Y llegan a la empresa De pronto De alguna de las personas Que está acá Y ni siquiera Le dan las gracias Yo creo que el cambio Está ahí El cambio No está En un congreso El cambio No está En un presidente El cambio Está en nosotros Y en ese día a día De empezar A agradecerle al otro Empezar a pedirle El favor Sonreírle A una persona Dejar pasar No pasar El semáforo En rojo Cosas tan sencillas Cosas tan sencillas Que a la final De eso Se compone El mundo La vida De pequeños detalles Yo creo que está en eso Cuando empecé Con el personaje Tuvimos un nivel De empoderamiento Muy grande Donde dijimos Jue pucha Vamos a cambiar Esta vaina Y resulta Que es muy difícil Tener esa voz Y han pasado Muchas guerras Y muchas cosas Y ha muerto Muchísima gente Por gente Que cree Que tiene ese poder Porque resulta Que cada segundo Están haciendo Un hijueputica En el mundo Cada segundo En este momento Están pariendo Un mal parido En este momento Que se va a cagar Todo ese proceso Que lleva mucha gente Entonces empecemos A actuar Desde nuestra casa Con nuestros hijos Desde el amor Puede sonar muy utópico Pero yo creo Que esa es La salida A absolutamente todo Si algo Me ha Alegrado a mi La vida Realmente es Haber entendido Que no debo Competir Contra nadie Sin competir Conmigo mismo Cada vez Que me levanto Todos los días El solo hecho De levantarse El solo hecho De ver las noticias De un país Como esta El solo hecho De ver tanta desigualdad El solo hecho De haber salido De la burbuja Porque fui una persona Privilegiada Que estuvo en Los colegios Dicen Los mejores de Bogotá Y los mejores de Bogotá Es como la gente De Strato Alto Y así lo ponen Y darse cuenta Que hay que salir De esa burbuja Para entender Que algo No está funcionando Acá Que eso no es Mamertería Que eso no es Un discurso Sino que realmente Hay que hacer algo Por generar un cambio El cambio No está en cagarla Todo el año Entregar un mercado En diciembre No, ese no No es el cambio Es el ser Mejor ser humano El que terminó El que terminó El que terminó aprendiendo De toda esta vuelta Fui yo A la final Terminar En todos los territorios Con todo el equipo Maravilloso Que ha arriesgado También su vida Por estar acá Y por alzar la voz Y entender Una persona La única manera De darlo Pero creo Más que Todas las cosas Que se hagan Con amor Pues a la final Tienen un buen resultado Muchas gracias A todos ustedes Los queremos mucho Muchas gracias Chao